Tres años fue el tiempo en que esta institución estuvo sometida a una inversión constructiva. En salud, el 5 de septiembre fueron reaperturados sus servicios, ahora con mayor alcance a cada paciente. Hemos logrado recuperar todos los servicios, hemos logrado recuperar una clínica con confort, con una independencia de consultas que le da una privacidad y que le da un toque diferente que nos permite que el paciente y que las personas que elaboramos en ellas tengamos un grado de satisfacción extraordinaria. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales, junto a trabajadores, directivos y familiares del doctor José Manuel García Díaz, nombre que lleva la institución, presenciaron las nuevas condiciones que ahora muestra. Esta clínica estuvo limitada a sus servicios durante todo este tiempo, de 20 conjuntos dentales, solamente podíamos utilizar 5 porque la infraestructura no lo permitía. Después de esta gran inversión, hemos logrado recuperar todos los servicios. Las acciones constructivas, con un costo de 29 millones de pesos, estuvieron concentradas en el techo, falso techo, la red hidráulica y sanitaria, la electricidad, el enchape, la pintura y la carpintería. Inversiones desde la gestión gubernamental al servicio del pueblo. Juniel González Hernández, Noti Sur.